Música 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 Bueno, primeramente buenas tardes, la reunión que tenemos hoy aquí en la Sociedad de Bomberos Voluntarios es con motivo de hacer nuevos afiliados en San Antonio, digo nuevos afiliados porque como ustedes sabrán, tenemos un nuevo grupo que se ha sumado a los bomberos que son de chicas estas chicas van a recorrer a partir del día de mañana, casa por casa, San Antonio Este para dejar en cada casa, en cada domicilio, dejar una ficha en la que le pedimos la cooperación a la gente para que se haga socio. No queremos subir la cuota social, sino queremos que se hagan más socios. La reunión de hoy es inaugurar, decir, valga la forma, un nuevo equipo que se le ha dado a las chicas que consiste en una chomba con la inscripción de bomberos voluntarios de San Antonio Este con el logotipo, igualmente un gorrito que va acorde con la vestimenta. Este es nuestro primer paso. Inclusive, cada una de las chicas va a ir dotada con su documentación oficial que es una tarjeta en la que tiene todas las características de ellas, o sea, nombre, apellido, el domicilio y que pertenece a los bomberos voluntarios. Le pedimos a la gente, a la población, de que reciba a estas chicas, que lo hacen todas de muy buena voluntad, que reciban la ficha y que dentro de 10 o 15 días van a volver a pasar, las mismas personas van a pasar a retirarla. Recién en ese momento la persona va a decidir si se va a ser socia o no de la institución. En el caso que se quiera ser socia, esas mismas personas van a llevar un talonario oficial en la que recibirán la plata previo a haberle dado el recibo a la persona, ¿no es cierto? Ante cualquier duda, le pedimos que se comunique a la población, a la gente, con bomberos voluntarios, al 21-251. Bueno, de aquí se va a informar si la persona que fue hacia la casa y la que va a recibir en ese momento los 3 pesos de la cuota es persona acreditada por esa institución. El grupo de chicas pertenece al grupo de apoyo de trabajo femenino, juntamente con 3 cadetes y un aspirante bombero. En total, 15 personas que van a realizar la campaña de socios, digamos, de bomberos voluntarios. David Bombero golpea las puertas, ¿no es cierto?, de la comunidad. No para... como sabemos todos, la crisis no ha llegado también a bomberos. Pero lo que pretendemos es hacer mayor cantidad de socios con una cuota mínima, fijada por comisión directiva de cuota franilla, de 3 pesos por mes. La misma se comenzaría a pagar a partir de enero del 96. Lo que sí, en este momento, van a recibir la chica es la cuota de inscripción de 3 pesos y van a extender un recibo oficial cuando pasen a buscar los papelitos. Así mismo, la chica va vestida con uniforme de bombero voluntario y se le ha extendido una credencial de bombero voluntario como integrante grupo apoyo de trabajo. ¿Qué es lo que la gente puede requerir en caso de tener dudas? Son los autorizados para ser socio a la comunidad de San Antonio Oeste. Aparte de esto, señor Romaniuk, estas chicas son las que hacen el trabajo de bomberas en el caso de incendios. Es decir, el grupo de apoyo que trabaja con los bomberos. Es correcto, todavía no están nombrados bomberos voluntarios, oficialmente no están nombrados bomberos voluntarios, están como grupo de apoyo momentáneamente por el periodo de prueba. Se le está enseñando lo que es la parte de incendio, prevención, todo lo que hace al apoyo a bomberos voluntarios, manejo de autobombas, bombas, y esencialmente tenemos, se nos acerca el periodo estival, y con eso viene un montón de trabajo en el caso del accidente, en la ruta, incendio de campo. Y eso requiere, todo demanda un gasto, es por eso el problema de la cuota societaria, para justamente afrontar todos los gastos que se nos vienen. Nosotros le vamos a preguntar a cada una de las chicas su nombre, para que la gente de San Antonio sepa que la mujer está ocupando los lugares que por su naturaleza y por su forma de ser busca, y a la cual se le debe dar el espacio necesario. Pérez Paula. Astiar Dalia. Elsa Roldán. Tu nombre y apellido. Rauke María Eugenia. Carpio Janina. Auteda Valeria. Paz Graciela. Gallardo Mariela. López María Jimena. Fabiana Gallardo. Juan Quisandra. Cadete Juan Romagnol. Cadete Alex Valdés. Cadete Bruno Romagnol. Aspirante Rubén Carbona. Bueno, toda esta gente que cumple una función social, son los que van a ir por el pueblo de San Antonio, casa por casa, a pedir que se asocien a los bomberos voluntarios, porque con ese aporte se va a poder hacer toda la obra que necesitan los bomberos voluntarios, y que ya con la temporada estival, como dijo muy bien el principal Romagnuc, lamentablemente se va a acrecentar. Gracias. 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 Gracias.